Mamá me dice Lupe, mamá me dice Rayo, cuando papá nos adoptó, mamá se desmayó Las aventuras de Rayo y Lupe Hoy presentamos el cumpleaños de Lobito Oh, pero está nubrado, pero no me gusta Hoy Rayo y Lupe están en el cumpleaños de Lobito ¡Feliz cumpleaños Lobito! Gracias, pueden pasar ¡Vamos! Muy bien Garraguía, tienes que hacer los pasos Mientras, es hora de tocar música, reunimos a los Jammers La banda de los monstruos felices y los imaginadores ¡Uno, dos, tres! ¡Que suene! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Estamos aquí en el cumpleaños de Lobito ¡Feliz cumpleaños a Lobito! ¡Lobito está cumpleaños! Acá estamos con las series de Playhouse Disney y Baby TV Y también las series de Cartoon Network, Boomerang, Cartoonito y Tunkans Y también Super Perre, la Super Perrita ¡Lobito está cumpleaños! ¡Está cumpliendo años! ¡Súper! ¡Muy bien! Garraguía, ya tienes listo ¡Súper! ¡Sí! ¡Muy bien! Paso uno Ponerle la cola Ponerle la cola a Lobito ¡Claro! Yo mi turno ¡Sí! ¡Tu turno, Lupe! ¡Súper! ¡Rollo, tu turno! Lo hiciste espectacular Después de ese juego ¡Muy bien! El paso dos Paso dos Jugar a la silla musical ¡Claro! Jugar a la silla musical Es bueno jugar ese juego ¡Muy bien! Solo necesitamos unos participantes ¡Muy bien! Necesitamos a Lobito, Rayo, Wiffle y Fuss Y... ¡Claro! También necesitamos a... Olvide, me falta uno ¡Claro! ¡Ah! ¡Pogo! ¡Muy bien! ¡Ya que empiece! ¡Oh, oh! Al parecer perdió Pogo ¡Oh, Pogo! ¡No te preocupes! ¡Muy bien! ¡Tú, tú! ¡Ahora otra vez! ¡Ay! ¡Pues, Crano! ¡Muy bien! ¡Oh, perdió! ¡Oh, rayo! ¡Otra vez! ¡Oh, perdió! ¡Ahora falta! ¡Fuss! ¡Y... Olvido a quién! ¡Me va a aparecer Eri Pájaros también! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, el ganador fue! ¡Eri Pájalo! ¡Muy bien! Pasó tres ¡Eh! ¡R! ¡Eh! Pegada a la piñata ¡Claro! ¡Peguemos a la piñata! ¡Está saliendo los dulces! ¡Au! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ahora a cantar el cumpleaños! ¡Feliz al lobito! ¡Pues, vamos! ¡Mucho, mucho más tarde! ¿Alguien quiere torta? ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Pues, claro! ¡Todos queremos un pedazo de torta! ¡Porque el lobito está cumpliendo años! ¡Muy bien! ¡Buen apetito! Bueno, a seguir tocando música y jugar ¡Pues, claro! Y así fue Y así fue Como Rayo y Lupe Estuvieron en el cumpleaños del lobito Los vemos en el próximo episodio Mamá me dice Lupe, mamá me dice Rayo Cuando papá nos adoptó Mamá se desmayó ¡Tan, tan, 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 ran, 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 ran ¡Lupe, tum, ran, 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 ran Que lo dio en 2005.